El infaltable mate, nunca falta en ningún viaje, en ninguna excursión y en ninguna experiencia. En nuestro capítulo anterior de Cocina Extrema, iniciamos la aventura hacia Calingasta. Visitamos El Cristo de la Misericordia, una obra magnífica. Tierra Calma, un lugar que tenés que conocer. Nos saboreamos con los sabores del alemán, un lugar mágico e increíble pegadito a la cordillera. El Cristo de la Misericordia El Cristo de la Misericordia ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los parques nacionales que vos tenés que conocer es el Parque Nacional El Leóncito, un lugar inigualable con unas vistas magníficas, aparte también vamos a conocer el Observatorio Sesco, así que acompáñame en esta tremenda aventura, este tremendo viaje que hacemos en Cocina Extrema. ¡Gracias! 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 Y en las alturas del departamento de Calingasta estamos en el Observatorio Félix Aguilar, Estación Sesco. ¿Lo dije bien, Carlos? ¡Perfecto! ¡Buenísimo! Y estamos con Carlos, que es el director del observatorio. Carlos, contanos un poquito qué es la Estación Sesco, qué vemos acá, qué se viene a hacer y para qué sirve en la comunidad esta estación. Bueno, acá estamos precisamente en la zona de telescopios, en donde tenemos varios instrumentos que están en funcionamiento actualmente. Nuestro telescopio fundador es el Astrográfico Doble, que es un telescopio dedicado desde el año 1965 a fotografiar el cielo de San Juan. Este es el primer observatorio que se instaló acá en la zona del Leoncito. Aparte de ese telescopio, por supuesto tenemos otros, más pequeños. Tenemos telescopios por convenios, normalmente con el IAFA, un instituto de Buenos Aires que se dedica a la búsqueda de exoplanetas y actividad estelar. Tenemos un telescopio ruso en funcionamiento, dedicado a detectar transitorios astronómicos para correlacionarnos con ondas gravitacionales, por ejemplo. Otro de los telescopios que funciona es un círculo meridiano, todavía está en operación, en convenio con un instituto de la Armada de España. Telescopios solares, que también están por convenios con la Universidad Mackenzie de Brasil, instituto Masplan. Todo eso hacemos acá en esta estación. Para bajarlo así al lenguaje criollo, ¿qué nos permite el conocer los cielos, qué nos beneficia? El conocer qué pasa arriba, qué nos beneficia a nosotros acá. ¿Qué determinamos con eso? Porque por ahí mucha gente dice, ¿para qué miramos el cielo? Bueno, la astronomía es una, como todas las ciencias, buscan extender el conocimiento de las cosas. Lo que aprendemos a partir de acá, de las estrellas y del universo, es ver cómo son las leyes de la física del universo y qué de eso nos podría servir para aplicarlos acá en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, la física básica, digamos, en principio la gente no le ve mucha utilidad. Pero hay que tener en cuenta que para la astronomía contribuyen varias ciencias aplicadas, el desarrollo de la tecnología, de los detectores astronómicos, de la instrumentación, que sí, por supuesto, beneficia a gente, trabaja gente en eso. Y estudiantes que, bueno, buscan extender la frontera del conocimiento, por supuesto, como actividad de vida. Agustín, ¿qué nos muestra esa imagen? Este es un pequeño gran croquis del sistema solar interno. Estos circuitos celestes nos muestran las órbitas de los planetas. Estos puntitos así, con circuitos, con crucecitas, son los planetas, este puntito amarillo es el sol. Bueno, acá tenemos el planeta Mercurio, Venus, Tierra, Marte, acá está Júpiter. Bueno, yo te imaginarás que es lo que hay entre las órbitas de Júpiter y Saturno. Todos estos puntitos verdes son los asteroides que conforman el cinturón de asteroides. Pero también podrás ver que no hay solamente puntos verdes, también hay puntos rojos, azules y morados, por lo que veo acá. Estos también son asteroides, pero son como otro tipo. Estos rojitos que están peligrosamente cerca o sobre las órbitas de los planetas internos son los NEA, Near-to-Approaching Asteroids. Asteroides muy próximos a la Tierra. Pero esos asteroides, dicho así fácil, son peligrosos porque literalmente es como que varios asteroides se podrían acercar a la Tierra que podrían estrellarse. Pero no es todo así. ¿Se tiene un registro, o se lleva un registro de cuánta chatarra o cuánto asteroide cae a la Tierra por día? Porque caen. De por sí lo que caen no son asteroides. Bueno. Son otras cosas. Estos sedimentos que caen. Son meteoros. Si preguntáis por qué te explico la diferencia entre esos. Pero todos los asteroides que hay acá son asteroides registrados. O sea, son todos estos asteroides que se han registrado junto con los rojitos. Que son los NEA. Pero bueno, estos no son tan peligrosos como se ven, ya que si bien en términos astronómicos sí que están muy cerca de la Tierra, pues bueno. Primero, muchos se mueven muy rápido y cuando se acercan a la Tierra por atracción gravitacional, pues por ahí la Tierra los va a matar a otro lado. Y otros por ahí no van a ser tan grandes y se van a desintegrar al meterse a la amplia de la Tierra. Y también tenemos los primeros morreritos que están por suelo en la órbita de Júpiter, que son los asteroides troyanos. Los asteroides troyanos, en definición general, son asteroides que están como adheridos, o se ahorita está adherida a la órbita de un planeta. Lo que explica con Júpiter porque es el primero en que se encontró un asteroide con dichas características. El primero que se encontró, pues en el que fue por acá, era muy grande y el astrónomo que lo descubrió lo llamó Aquiles, como el héroe griego de la guerra de Troya. Después, un segundo astrónomo descubrió otro asteroide con esa misma característica, pero al otro lado, y lo llamó Héctor, como el príncipe de Troya en esa guerra. Y ahí surgió un pequeño juego entre los astrónomos de cada vez que encontraban un asteroide de esas características en la órbita de Júpiter, lo nombraron como un gladiador de la guerra de Troya, así como un guerrero. Y eso es, en definitiva, lo que nos da este gráfico. Ese gráfico. Perfecto, gracias. ¿El observatorio también recibe turistas? Por supuesto. Perfecto. Y ese turista que viene, ¿qué ve? Vemos acá que los chicos, los estudiantes, han empezado a sacarle el cubre a los telescopios, pero ¿qué se puede observar y cuál es el horario conveniente para venir? Bueno, realizamos en el observatorio dos tipos de visitas, visitas diurnas y nocturnas. La visita diurna consiste en mostrarles las instalaciones de telescopios, hacerles observar el sol, y se les da una explicación de qué se hace el observatorio y para qué sirve esto, y bueno, todo el interés que pueda tener la gente en conocer. Esos horarios son de 10 a 12 en la mañana y de 16 a 18 en la tarde. Y visitas nocturnas, donde el turista puede ver cuáles son los objetos que hay en la noche. Es decir, observar por telescopio, poner el ojo en un telescopio, y según la noche del año le va a tocar lo que sea más bonito de ver. Claro, lo más bonito de ver según la época del año. ¿No es el mismo cielo en invierno que en verano? Por supuesto, ni un día que el otro, ni es igual la luna, no son iguales los planetas y todo eso. Así que pueden venir varias veces y todas las veces se van a sorprender. Eso lo hacemos habitualmente de jueves a domingo, salvo días feriados o épocas de vacaciones donde extendemos atención a... ¿Y eso se hace con reserva previa o directamente se vienen por el observatorio? Sí, hay una reserva previa para las visitas nocturnas en una página web que se llama cielodesanjuan.com Para no superar un cupo de gente en cada turno, de manera de que la visita sea ágil y dinámica. Y para que todos la puedan disfrutar. Y la visita diurna, bueno, es, digamos, sea persona hasta acá, el turista o el interesado, y los atendemos en esos días y en esos horarios. Perfecto, estuvo super claro. Así que, gente, ya saben, se vienen para acá, están en el departamento Calingasta. Una visita obligada es venir a la observatoria. ¡Suscríbete al canal! 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 y una vez que llevamos por lo menos tres o cuatro minutos sellándose vamos a incorporar la sal si tenés sal entre fina mucho mejor si no con sal fina también podés no le escatimes a la sal esto parece mucho pero no lo es para mí eso y ahí lo dejamos perfecto y ahora lleva su tiempo tiene que sellarse completamente como te dije no lo muevas porque vamos a lograr que quede la marca de la parrilla por eso no hay que apurarse esto tiene que tener una brasa incandescente fuerte y va a ir bajando el tenor del fuego del calor de la brasa y me va a ir cocinando así que no apurarse se pega mira ves que no se pega en ningún lado mira este colorcito divino que tiene por favor damos vuelta uno mira lo que es dios mío qué cosa más bella y vamos con el último perfecto unos tomahawk divinos aquí en medio de la precordillera que tenemos un paisaje de verdad soñado enamorate de san juan si enamorate de san juan conocelo conocelo vivilo disfrutarlo esto realmente es bello realmente esto es un placer comerse esto acá mira rodeado de naturaleza te golpea la naturaleza en san juan entendelo vivirlo y disfrutarlo porque tenemos una provincia realmente maravillosa nuestro acompañamiento va a ser simple sencillo simplemente mira unos vegetales quemados en la parrilla eso es nada más cebolla berenjena unos buenos pimientos primero del lado de la piel después unos tomatitos también primero del lado de la piel a los que solamente vamos a salar nada más y ahí lo vamos a dejar un tiempito un ratito nada más hasta que se pongan bien cocidos pero que no se desarmen sí que tengan la firmeza si estos vegetales estas hortalizas nosotros lo tenemos que poder masticar no que nos quede fofa o babosa sino que nos quede crujiente pero bien quemadita con ese sabor ahumado así que dale ahora condimentamos y ya vamos casi terminando la receta esta parte gastronómica con estos tomahawk acá en la precordillera san juanina con un marco natural inigualable esto es placer señores cuida tu lugar cuidar medio ambiente si haces un fuego apagarlo bien taparlos y que no quede el rastro evitar cualquier cosa que pueda suceder y llega el momento de volver a dar vuelta a la carne que me lo indica mira ese es el líquido rojo sí que no es sangre sino que es mioglobina me indica que yo tengo que dar vuelta y empezar a girar mi carne la última vez que la voy a girar mira lo que es de esta belleza jorge mira ese color mira cómo se caramelizaron los jugos de la carne mira guau esto está bello está divino aquí enclavado plena naturaleza mirá lo que es genial y ahora también nuestros vegetales mirá que tienen un color divino simple que sólo hemos salado estamos casi listo casi terminando la receta aquí en plena precordillera san juanina mira lo que es divino quédate ahí porque se viene el final aquí en cocina extrema todo es improvisado y vamos haciendo lo que podemos mirar guau mira lo que es eso por dios qué belleza acomodamos para que se vean bien ahí y obviamente nuestros vegetales que van a acompañar súper bien que le van a dar color nos van a hidratar también un poco y obviamente este chimichurri de altura que hicimos que también va a acompañar excelente la propuesta gastronómica del día de hoy aquí en plena montaña mira si terminamos fíjate lo que es este y esto es una belleza chimichurri y acá está la postal terminada en plena cordillera san juanina mira se viene se viene se viene y así terminamos gente linda este cocina extrema desde acá desde el paraíso san juanino y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.